Vamos a ver Dice En un recipiente de 25 litros Es el volumen Se encierran a 25 grados centígrados Ojo cuidado, 25 grados centígrados Son 298 grados kelvin Se encierran 15 gramos de dióxido de carbono Pobrecito, un cerrado Y 20 gramos de monóxido de carbono CO Se cuelce la presión total ejercida Pues para calcular la presión total Voy a calcular el número de moles que hay de cada uno 15 gramos de CO2 Y un mol de CO2 Tiene el peso molecular expresado en gramos Que sería 12 más 16 por 32 más 12 44 gramos de CO2 Y 15 partido de 44 es 0,34 moles De dióxido de carbono Y luego tengo 20 gramos de monóxido de carbono Que en moles es Un mol de monóxido de carbono Son 12 más 16 28 gramos Serían 20 entre 28 0,7143 De monóxido de carbono Entonces en total Entonces en total ¿Cuántos moles tendría? Pues tendría eso Más 0,34 Que son 1,0543 moles Total ¿Vale? Como quiera que me piden La presión total ejercida Para calcular la presión total Voy a usar la fórmula De toda la vida Presión total por volumen total Es igual al número de moles totales Por R Y por T Me piden la presión total Por el volumen que es 25 litros Es igual al número de moles total 1,0543 Por R Que es 0,082 Por la temperatura Que es 298 Y de aquí sale la presión Que es 1,053 Por 0,082 Por 298 Partido 25 Eso da 1,03 atmósfera Si redondeamos bien Sería 1,031 Atmosfera Aproximadamente ¿Vale? Luego me piden ¿Cuál será la presión parcial Que ejerza cada uno de los gases? Pues la presión parcial Ya sabemos que es La del CO2 La fracción molar de CO2 Por la presión total Y la fracción molar es El número de moles de CO2 Que es 0,34 Entre el número de moles totales 1,0543 Por la presión total Que hemos calculado aquí 1,031 Y eso da 0,34 Por 1,031 Partido 1,0543 Da 0,3323 Atmosfera Porque la presión Porque la presión Me la da la atmósfera E igualmente Para el monóxido de carbono Sería la fracción molar Del monóxido de carbono Por la presión total Que sería 0,7143 Partido 1,0543 Por 1,031 0,7143 Por 1,031 Partido 1,0543 0,06985 De presión parcial A ver que más me preguntan Por aquí Dice Calcular su composición Expresado en porcentaje En masa Porcentaje en masa Es la masa Entre la masa total Si porcentaje en masa De CO2 Sería 15 Partido 15 más 20 35 100 porcentaje 100 porcentaje Lo multiplico por 100 ¿Vale? 15 por 100 Partido de 35 Eso da un 42,86% Aproximadamente De CO2 Y el porcentaje en masa Del monóxido de carbono Sería la masa Que sería 20 Partido del total Que es 35 Que sería el resto 57,14 De monóxido de carbono Y ya finalmente Me pregunta Calcula su composición Expresada en porcentaje En volumen Vamos a ver Para expresar El porcentaje en volumen Lo que tenemos que hacer Es pensar Vamos a calcular Los volúmenes De cada uno Pero si los volúmenes De cada uno Al final Dependen del número De moles que haya La misma relación Va entre los volúmenes Que entre el número De moles total Es decir Si yo metiera En estas fórmulas Y calcular el volumen Me iba a dar La misma relación Porque el volumen Es N por R Por T Partido P Y R, T y P Son constantes Entonces la misma relación Hay entre los moles Que entre los volúmenes En un gas ¿Vale? Entonces Porcentaje en volumen De CO2 Sería El volumen de CO2 El número de moles 0,34 Entre el número de moles total 1,0543 Por 100 ¿Qué sería? 0,34 partidos 1,0543 Por 100 32 2,248 Y el porcentaje en volumen De monóxido de carbono Pues sería 100 menos eso Para que lo vamos a calcular Si sabemos que tiene que dar 100 entre los dos 67,75% En volumen Aprox ¿Vale? Y ya está ¿Vale?